Yo trabí el teléfono. Aquí lo que me quedaba era la tía. Hay mucha turma. Vamos a ser la bolsa de guía. ¡Bangale, tu hijo! A mí que no me llenaba el teléfono. No, si te lo vieron. En serio. ¿Y en cabezo? No hay copas de robar todo eso. Este loco. No, no. Ese loco está cagado, mariculado. ¡Cagado! Mando, porque si uno no quitas aquí en la puerta, vamos a ser defendido el teléfono también. ¿Y qué se llevó el loco? ¿Qué se llevó el pone? Una cadena, una niña y dos de todo de oro. ¡Mi papá! Y dos teléfonos.